hola hola el día de hoy vamos a hacer un portanotas de unicornio vamos a ver con qué comenzamos bueno pues vamos a comenzar trazando la cabecita del unicornio ponemos las orejitas de tal modo que se ubiquen al centro de nuestra hojita y comenzamos a trazar la parte de abajo de la carita del unicornio al centro su cuernito y ya podemos ponerle sus cabellitos lo podemos dividir en los colores que ustedes quieran yo le dejé solamente cuatro colores al frente y vamos a empezar a trazar los ojitos los ojitos recuerden que son grandes y vamos a ponerles o dejarles una un circulito de luz para después de alinearlo un poco con color blanco así es como nos quedan los ojitos le ponemos el centro de las orejitas y vamos a ponerle ahora sí sus patitas vamos a poner este unicornio con unas alitas y trazamos el resto del cabellito que quede de esta forma enseguida vamos a ponerle este letrero de mis notas en donde vamos a pegar posteriormente un bloquecito de hojitas el cual vamos a poder estar utilizando de manera muy fácil le estamos poniendo ahora unas estrellitas para decorar un poquito el fondo que tenemos la boquita le pusimos en este caso su lengüita de fuera y entonces vamos a empezar con nuestro color vamos a tomar nuestros colores yo tomé solamente rosa morado azul verde y un tono carnita para la parte de la boquita del unicornio y comenzamos comenzamos a colorear las estrellitas amarillas bueno yo en este caso las me gustaron amarillas pero pueden colorear las del tono que más les guste a lo mejor en plata o en dorado quedaría también muy padre se me acaba de ocurrir enseguida vamos con la boquita del unicornio ya le pusimos ahí un tono amarillito carnita más o menos algo así las chapitas del unicornio también para empezar a colorear también las orejitas y el cabello ahora sí vamos con el cabellito ya estamos terminando de esta forma nuestro cabellito y vamos a comenzar con el cuernito igual le puedes dar los tonos que prefieras y así es como nos queda también el cuernito vamos a comenzar ahora sí con el fondo el fondo de donde se encuentra el unicornio vamos a empezar a colorearlo a mí me latió a ver si de colores queda padre vamos a ver yo comencé por un tono azul y después me voy a poner el verde así me voy a seguir hasta llenar todo la parte de atrás toda la parte de atrás de mi unicornio ya estamos terminando de esta forma nuestro cabellito y vamos a comenzar con el cuernito igual le puedes dar los tonos que prefieras y así es como nos queda también el cuernito vamos a comenzar ahora sí con el fondo el fondo de donde se encuentra el unicornio vamos a empezar a colorearlo a mí me latió a ver si de colores queda padre vamos a ver yo comencé por un tono azul y después volví a poner el verde así me voy a seguir hasta llenar toda la parte de atrás toda la parte de atrás de mi unicornio ya estamos terminando de esta forma nuestro cabellito y vamos a comenzar con el cuernito igual le puedes dar los tonos que prefieras y así es como nos queda también el cuernito vamos a comenzar ahora sí con el fondo el fondo de donde se encuentra el unicornio vamos a empezar a colorearlo a mí me latió a ver si de colores queda padre vamos a ver yo comencé por un tono azul y después volví a poner el verde así me voy a seguir hasta llenar todo la parte de atrás con nuestro unicornio la parte de atrás y vamos a ver vamos a detallar un poquito más el centro de los ojitos del unicornio para darle un poco de luz y que se ve un poco más lindo este modo detallando los ojitos y podemos darle también unos toquecitos en la parte de atrás así es como nos queda ahora la basecita en donde vamos a poner las notitas es mi basecita porta notas vamos a delinearlo un poco para recortarle los sobrantes de nuestra hojita y que quede un poco más parejito recortamos de este modo y también le quitamos un poquito de punta de los cuatro lados así es como nos quedó y ahora sí vamos a empezar a preparar nuestras hojitas de colores para hacer un bloc en este caso me di estas hojitas de 5 por 6 centímetros y ahora voy a recortarlas son hojitas de colores para formar un bloc y las voy a recortar de esta forma así es como queda mi bloquecito que ya lo tengo cortado recortadas todas nuestras hojitas y vamos al pegado voy a buscar un brochecito para sujetar todas las hojas que queden juntitas y no se me safe ninguna aquí ya lo tengo, traje este brochecito, se lo voy a poner voy a juntarlas y en la orillita de nuestro bloc vamos a aplicar un poco de pegamento para hacer un bloquecito en donde pueda arrancar hojita por hojita aquí tengo el pegamento, le voy a poner un poco y lo voy a extender ahorita le pongo una cantidad bien para que penetre entre las hojitas y ahora sí lo extendemos lo extendemos muy bien hay que apretar un poco las hojitas para que peguen y vamos a esperar un ratito en lo que se seca ok ya tenemos listo nuestro bloc ya seco, ya seco todo el pegamento ya están adheridas todas mis hojitas vamos a usar un poquito de cinta doble cara para poder adherir el bloc a nuestra hojita portanotas colocando un poquito de nuestra cinta de este modo y así vamos a adherirlo a nuestro portanotas damos los últimos detallitos y listo así es como quedó muchas gracias por ver mis videos y los veo pronto hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video.